Pisis. Hoy los solteros estarán encantadores y tienen posibilidades de conocer personas muy interesantes, así que a lucirse, a ponerse guapos. Los casados, cuidadito, que por ahí, por andar de ligeros, después tienen muchos problemas. Así que si se quieren poner románticos, háganlo en casa y nada de andar de pillos. En cuestión de trabajo, este día se pueden dar oportunidades de muchas formas, pero debes estar muy atento porque puedes también verte en situaciones difíciles. Trata de ser siempre justo, evitando meterte en problemas que no son tuyos. Más si vas a defender a compañeritos conflictivos. Tú tienes un hermoso corazón, pero debes aprender que no toda la gente es buena. Tu ánimo este día es muy agradable y cuando estás positivo, atraes a ti no solo cosas buenas, también atraes a ti personas muy interesantes. Hoy puedes esperar que se te faciliten muchísimo las cosas porque tu energía es muy buena, Pisis. Sin embargo, en casa hay que tener mucho cuidado con las palabras duras. Sobre todo esas que dices sin pensar cuando estás molesto, porque puedes sin querer herir los sentimientos de alguien. Tú no lo dirás con mala intención, pero la gente en casa puede estar más sensible el día de hoy. Así que a medir lo que decimos este día, ya sabes Pisis, hay que morderse la lengüita. Pisis, hoy estamos rapidito porque mi internet con la lluvia está intermitente. Y para asegurarme de que suba rápido el video, pues tiene que quedar livianito. Yo soy Gina Mateos, te deseo un día lleno de éxitos y alegrías. Nos vemos mañana con tu horóscopo. Muchísimas gracias por tu tiempo.